Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, 28 de junio, damos comienzo a la información haciendo referencia a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, una jornada reivindicativa y de movilizaciones en la que se lucha por la igualdad, la libertad y el respeto a la diversidad sexual a la vez que se busca concienciar y sensibilizar a la población. El Ayuntamiento de Andújar se une a este día con una campaña que, como ya le adelantábamos, se va a proceder esta tarde a las 7 en Casa de Cultura a la lectura de un manifiesto, la proyección de un vídeo explicativo sobre los diferentes vocablos del colectivo y también la iluminación de la fachada del Ayuntamiento con los colores de la bandera arcoiris. Josefa Jurado, concejala de Bienestar Social, destacaba además que Andújar ha sido un municipio pionero a la hora de crear un punto municipal de información LGTBI. Pusimos en marcha en el año 2018 una oficina de información, un punto municipal de información LGTBI que sigue, por supuesto, funcionando, atendida por personal técnico, como les digo, para la consecución de estos objetivos, pues tenemos ese punto donde pueden acudir todas las personas que quieran información, saber cómo pueden hacer uso o demandas para que sus derechos sean contemplados y respetados o cualquier otro tema que les interese en que podamos colaborar el Ayuntamiento. Como le adelantábamos ayer, también vamos a hacer un repaso por el intenso fin de semana de una gran oferta cultural que hemos vivido en Andújar, comenzando por la celebración del gazpacho flamenco con el espectáculo La Reina de la Alegría de la Compañía de María del Mar Ramírez. Sin duda todo un éxito, tanto a nivel de espectáculo como de asistencia, que finalizaba con un cóctel en el que se repartieron entre los asistentes gazpacho típico andaluz, bebidas y un aperitivo, además de una felicitación sorpresa al concejal de Cultura, Juan Francisco Cazalilla, de parte de su equipo de trabajo por su santo. También con gran éxito transcurría la tercera edición del Festival Capuchinos Rock, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de la Zona con el respaldo municipal y que ha hecho de este proyecto, que nacía como fórmula para atraer al público a sus comercios, que hoy día sea toda una cita con el rock en Andújar, con grupos consolidados y también dándole la oportunidad a jóvenes promesas. Y no nos olvidamos de la gran gala lírica de zarzuela y ópera que nos dejaba una llamada de atención, reivindicando el género como parte importante de nuestra cultura que no se puede perder. El público aplaudía la calidad del gran espectáculo de la Compañía Lírica de Andalucía y se unía a la iniciativa de esta de pedir más implicación a las administraciones y al público para evitar que desaparezca la zarzuela. Agradecemos enormemente el esfuerzo que hacemos ustedes, enormemente, se lo estimo de corazón, enormemente. De mismo modo que también agradecemos el esfuerzo que hace la administración, en este caso la administración local, el Congreso de Cazalilla, el Congreso de Cultura, que hace los medios de comunicación, los compañeros de medios de comunicación, pero aún así es poco, hay que hacer más, ¿vale? Tenemos que tratar de llevar las zarzuelas a más sitios, a los centros educativos, a la televisión, a las redes sociales, porque esto no es cosa de viejo, ni cosa de abuelo, ni cosa de los tiempos de Franco, ¿a que no? ¿Verdad que no? No está vivo, está vigente, está pujante. ¿Qué gana de hacer que ustedes disfruten? Lo tienen que ayudar, ¿vale? Vamos con más noticias. Se ha presentado una actividad más desde el área de cultura, música en los parques, con la actuación de la banda Maestro Amador en lugares de Andújar, como San Eufrasio y Las Vistillas. Podremos disfrutar de ello el día 12 y 19 de julio. Insisto, es gratuito que se acerque todo el mundo el día martes 12 de julio al parque San Eufrasio, el martes 19 de julio al parque de Las Vistillas y que disfruten del espectáculo que nos tiene acostumbrado la banda de música Maestro Amador, con el respaldo, como no puede ser de otra forma, de su ayuntamiento y del área de cultura del Ayuntamiento de Andújar. Fernando López, presidente de la Asociación Musical Maestro Amador, ha adelantado el tipo de música que podremos disfrutar en estas actuaciones. Como estaba diciendo, lo vamos a hacer en San Eufrasio y en Las Vistillas, son dos ubicaciones muy buenas. En los templetes, haciendo la música tradicional, la que se venía haciendo en Andújar desde siempre. Estos conciertos, una vez más, van a estar a cargo bajo la dirección música de don Ernesto Gómez Menor, un músico liturgitano, profesor de trompeta del Conservatorio de Pozo Blanco. En estos conciertos vamos a hacer un recorrido por los diferentes estilos de pasodoble, desde el pasodoble torero hasta el pasodoble de concierto, pasando por pasodoble de marcha, romero o coplero. Y como apunto informativo le contamos que ha concluido el curso 2021-2022 del Programa Universitario de Mayores en Andújar, impulsado por la Universidad de Jaén con la colaboración del Ayuntamiento. Este programa universitario está diseñado para mayores de 55 años, para que puedan profundizar en todo tipo de información y de estudios, con formación universitaria flexible y cercana a su domicilio, contando con la sede de Andújar. Han sido más de 35 las personas matriculadas en este curso, en el que se han impartido seminarios y asignaturas relacionadas con arte y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud o ingeniería y arquitectura. Y en la agenda del día hoy se dan cita el alcalde Pedro Luis Rodríguez y la concejala de formación Teresa Fernández Pacheco, que visitan las nuevas aulas de formación para la continuidad del programa Andújar por el Empleo. En la agenda de hoy contaremos también con la presencia de don Juan Ignacio Damas, nuevo vicario general de la diócesis de Jaén, en su primera visita a Andújar. El obispado va a anunciar previsiblemente una bajada extraordinaria de la morenita que podría coincidir con el mes del rosario, es decir, de cara al otoño. Y por la tarde, como ya le hemos comentado, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura será el acto institucional con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Tomaremos muy buena nota como siempre y se lo contamos. Gracias señoras y señores, que tengan un buen día. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información.